Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, Josuandi, Josuandi, Display Me mandaron una carta mujer y yo la recibí, no la quise leer Porque allí comprendí que tú me eras infiel Y decían esos renglones de ti, no te puedo decir Pero hay algo que sé, que tú vivías por él, y yo moría por ti Yo soñaba con tenerte entre mis brazos, nena Con llevarte hasta la altar y hacerte mi mujer Dibujaba tu figura entre el mar y la arena Y hoy todas mis ilusiones ya no pueden ser El dolor que un día de mí se fue Hoy volvió y yo no lo acepté Lo que pasó con mi vida, no se lo he deseado a nadie Solo vivía de mentiras, de una forma inexplicable El dolor que un día de mí se fue Hoy volvió y yo no lo acepté Josuandi, Display Con alta categoría En los Mixer En los Mixer Víctor Me La diferencia Del estado Anzuategui Si un día de esto él se aprovecha de ti No le guardes rencor Que lo mismo hago yo Te deseo lo mejor Para que seas feliz Él disfrutará con solo tenerte a su lado Con besar tus labios y mirar tus ojos bien Y cuando él se sienta de ti muy enamorado Nunca se te ocurra hacerle lo que a mí también El dolor que un día de mí se fue Hoy volvió y yo no lo acepté Lo que pasó con mi vida, no se lo he deseado a nadie Solo vivía de mentiras, de una forma inexplicable El dolor que un día de mí se fue Hoy volvió y yo no lo acepté Memes Mix Tu página minitequera Josué Cover y Flyer Hay muchacha encantadora que tienes Que con tus miradas le robas A cualquier distraído su atención Y esa mirada penetrante Que hace juego con mi mirada Hacen que un hombre pierda la razón Y ese cuerpo tan prohibido Quiero dibujarlo Para tenerlo conmigo Si es noble y sagrado Quiero ser un Miguel Ángel Con pinceles en mano Y hacerle de otra mona lisa Y decir que tienes la misma mirada Ayúdeme para enamorarla No quiero sacarme ramos de flores Y yo solo quiero dibujarla No se trenza Como deja morir a un hombre Ella dice que yo no merezco Ser el dueño de toda su vida Porque se turba cuando me mira O es que acaso ella me tiene miedo Ayúdeme para enamorarla No quiero aceptarme ramos de flores Y yo solo quiero dibujarla No se trenza Como deja morir a un hombre Producción es que enrimar La original La original La original Ay me cuentan que vive orgullosa De que yo sea su enamorado Y por Dios que no entiendo a esa mujer Me esquiva si me ve pasando Disimula si le estoy hablando Para no despertar su interés Pero yo le puse una trampa Y dije que marchaba Muy lejos A donde nunca más vuelva a molestarla No pudo contener el llanto Y vi que en su mirada Le daba un adiós a mi vida Y pude notar que me amas muchacha Ayúdeme para enamorarla No quiero sacarme ramos de flores Y yo solo quiero dibujarla No se trenza Como deja morir a un hombre Ella dice que yo no merezco Ser el dueño de toda su vida Porque se turba cuando me mira O es que acaso ella me tiene miedo Ayúdeme para enamorarla No quiero acertarme ramos de flores Y yo solo quiero dibujarla No se trenza Como deja morir a un hombre La mejor selección de música En ranchera Que a ti te gustan Josuani Josuani Display Voy a tomarme unos tragos Y solo yo sé por qué Voy a tomarme unos tragos Y solo yo sé por qué Porque la que más amaba Se fue de mi lado Y no la he vuelto a ver Porque la que más amaba Se fue de mi lado Y no la he vuelto a ver Sí, sí Voy a tener que beber Sí, sí Voy a tener que beber Porque tomando y tomando Solo se me olvida Mi bella mujer Porque tomando y tomando Solo se me olvida Mi bella mujer Ay, miren qué vida Vida la mía Tomo de noche Y tomo de día Joel El auténtico y único creador De esta maquinaria La mujer es la que puede Mi Dios le ha dado ese don La mujer es la que puede Mi Dios le ha dado ese don Y uno por ella se muere Y ella le destroza Su fiel corazón Y uno por ella se muere Y ella le destroza Su fiel corazón Sí, sí Voy a tener que beber Sí, sí Voy a tener que beber Porque tomando y tomando Solo se me olvida Mi bella mujer Porque tomando y tomando Solo se me olvida Mi bella mujer Ay, miren qué vida Vida bandida Y es que no salgo De las castigas Yo sé que estoy borracho Borracho Josuandi Borracho está mi alma Borracho está mi vida Pero tengo la culpa Por haber mirado tan alto Siendo que mis ganancias No alcanzan tus medidas Yo sé que estoy borracho 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 está mi alma Borracho está mi vida Pero tengo la culpa Por haber mirado tan alto Siendo que mis ganancias No alcanzan tus medidas Pero tú tienes parte En lo que me ha pasado Porque un día te fijaste En un hijo del pueblo Te hubiera agradecido Que no me hayas mirado Ahí viendo la distancia Que de la tierra al cielo Por eso te da pena Contarlo Que aquel que está En la calle borracho Fue de tu vida El amor primero Ese que un día Mandaste al diablo Porque te estaba Perjudicando Con el amor De un pobre trovero Mixeando Mixeando DJ Víctor Mee La diferencia Hablando claro De frente Sin barreras Inversiones Irving La nueva inversión Del estado Bolívar Producciones Richard Coa Josué Cover y Flyer Yo sé que por las noches Borracho Me oyen que voy cantando Son tuyas mis canciones Llora porque no niegas Si te han visto llorando Porque llevas la pena De ver morir a un hombre Yo sé que por las noches Borracho Me oyen que voy cantando Son tuyas mis canciones Lloran porque no niegas Si te han visto llorando Porque llevas la pena De ver morir a un hombre Yo sé que eres mi reino Y que soy yo tu esclavo Hay mucha diferencia Nuestro amor es prohibido Deja que yo me muera Confundido en el trago Hay que al final de cuentas Yo alcanzaré el olvido Si me vas por tu casa Borracho No te avergüences Que a los muchachos Digo que nunca te he conocido Que solo fuiste un ave de paso Y un día se fue a buscar en otro brazo Lo que no pudiste allá conmigo Voy a contar una historia Que me conmovió Josué De una joven inocente Que se enamoró Y se entregó por completo Nunca imaginó Que con el pasar del tiempo Tendría un dolor Él la engañó Le juro amor Y al descubrir Que ella en su ser Sería estable el fruto de aquel cariño No le importó Y se alejó Con gesto cruel Diciendo que Ese hijo ella no podía tenerlo Llorando tristemente decía Dios no puede ser Que el padre del hijo que me llevó Pues pretenda que Que renuncie a darle la vida Y desista de él Llorando aquella joven le dijo Tiene que nacer Inocente es No tiene maldad Bruto del amor Del que yo le di Inocente es No tiene maldad Bruto del amor Del que yo le di Producción es Muy bien sus cosas Escúchame Que la fe me ve montañas Lo sé muy bien No te avergüences Te elijo Que van a ser Porque es un fruto bendito Que hay que querer Tienes que ser Fuerte mujer Hay que sufrir Y hay que llorar Pero estoy seguro Sé que tu vida cambiará Resignación Mucho valor Hay que tener Para entender Que ahora te toca ser De madre y de padre también Camina y no escondas la mirada Nada hay que temer Que a la vuelta de cualquier esquina Se encuentra un querer Pero ese hijo que en el vientre llevas Es parte de ti Sorriendo comprendió mis palabras Y volvió a decir Inocente es No tiene maldad Bruto del amor Del que yo le di Inocente es No tiene maldad Bruto del amor Del que yo le di Inocente es No tiene maldad Bruto del amor Del que yo le di Inocente es No tiene maldad Bruto del amor Del que yo le di Pueden haber más bellas que tú Abro otra con más poder que tú Pueden existir en este mundo pero eres la reina Las hay con corona de cristal y tienen todas las perlas del mar Tal vez pero en mi corazón tú eres la reina Una reina sin tesoro, mi tierra que me enseña la manera de vivir nada más Tantas horas de la vida, lamento haber gastado mi tiempo en cosas que no están Quiero que nunca olvides cuanto este hombre te quiere Y que deseo que algún día me cierren los ojos por ti Sola, me acompaña ante tantas luchas que tuve Y el que he ganado casi todas no dudes vivirás en mi Trata de ser mientras se pueda conmigo feliz Solo se tiene la dicha un instante nomás Y todavía no falta que me la llame Que soy travieso mi reina coqueta Pienso que con esos ojos del valle Todos saben que yo no quiero fiesta Siendo que con esos ojos del valle Todos saben que yo no quiero fiesta Música Pueden haber más nobles que tú Abra otra con más honor que tú Pueden existir en esta vida pero eres la reina Tú no pides nada por tu amor Tú no quieres nada por tu amor Y aunque en tu castillo nada tengas Tú eres una reina Una reina sin tesoro, mi tierra Que me enseñó la manera de vivir y nada más Tantas horas de la vida Lamento haber gastado mi tiempo en cosas que no están Pinta tu voluntad contra la mía señor Que donde vaya sigue siendo mi amor Por mi felicidad Dejo a mis amigos estos besos buenos A los que saben cuánto di por tus besos Cuánto de verdad Trata de ser mientras se pueda conmigo feliz Solo se tiene la dicha un instante nomás Y todavía no falta que me la llame Que soy travieso mi reina coqueta Pienso que con esos ojos del valle Todos saben que yo no quiero fiesta Siendo que con esos ojos del valle Todos saben que yo no quiero fiesta Y todavía no falta quien me la llame Que soy travieso mi reina coqueta Pienso que con esos ojos del valle Todos saben que yo no quiero fiesta En cada recuerdo que guardo Esta inevitable tu imagen Como el tiempo en los años Y en las venas la sangre Como el tiempo en los años Y en las venas la sangre El rindón en mi pecho Se enciende y se agita No puedo olvidarte Tantas cosas bellas De ti que me invaden No puedo escapar de sentir tanto amor Un amantial de ilusión Eres tú mi adorada Mi dicha, mi fe, mi pecado Mi canto, mis penas Mi risa, mi llanto Mi luz, mi tiniebla Presente, pasado Verdad y leyenda Mi día, mi noche, mi sol Mi luna, mi estrella Mi cielo, mi tierra Lo dulce, lo amargo Mi paz, mi zozobra Amor sin frontera Mi día, mi noche, mi sol Mi cielo, mi luna, mi tierra Mi paz, mi zozobra Este amor Lo dulce, lo amargo Mi día Por suerte Dixplay La forjilla musical Ayer es un pasado muerto La vida no tiene reemplazo ¿Por qué perder el tiempo Si aquí estamos de paso? ¿Por qué perder el tiempo Si aquí estamos de paso? Pasajeros comunes Aquí en este mundo Somos los humanos Que en cada momento Juntos que vivamos Volvamos los uno En el mismo los dos Ya no puedes perder Mi adorada que sea Mi dicha, mi fe, mi pecado Mi canto, mis penas Mi risa, mi llanto Mi luz, mi tiniebla Presente, pasado Verdad y leyenda Mi día, mi noche, mi sol Mi luna, mi estrella Mi cielo, mi tierra Lo dulce, lo amargo Mi paz, mi zozobra Amor sin frontera Mi día, mi día, mi noche, mi sol Mi cielo, mi luna, mi estrella Mi paz, mi zozobra Este amor Lo dulce, lo amargo Mi luna, mi llanto Vozwandi Display Los caminos de la vida no son como yo pensaba Como los imaginaba, no son como yo creía Los caminos de la vida son muy difícil de andarlos Difícil de caminarlos y no encuentro la salida Yo pensaba que la vida era distinta cuando estaba pequeñito Yo creía que las cosas eran fácil como ayer Que mi viejecita buena se esperaba por darme todo lo que necesitaba Y hoy me di cuenta que tan fácil no es Porque mi viejita ya está cansada de trabajar pa' mi hermano y pa' mí Ahora con gusto me toca ayudarla y por mi vieja luchar hasta el fin Por ella luchar hasta que me muera y por ella no me quiero morir Tampoco que se me muera mi vieja, pero que va si el destino es así Los caminos de la vida no son como yo pensaba Como los imaginaba, no son como yo creía Los caminos de la vida son muy difícil de andarlos Difícil de caminarlos y no encuentro la salida No, no son como yo creía Uno sabe que la vida de repente ha de acabarse Y uno espera que si a tarde le llegue la despedida Un amigo me decía, recompensaré a mis viejos Por la cansa que le dieron y no le alcanzó la vida Por eso te pido a ti, mi Dios del cielo Para que me guiase al camino correcto Para mi viejita linda compensar Para que aparte ese mar de sufrimientos Y que de ella se aparte todo el tormento Que para criarnos tuvo que pasar Viejita linda tienes que entenderme No te preocupes, todo va a cambiar Yo sufro mucho madrecita al verte Necesitada y no te puedo dar A veces lloro al sentirme impotente Con tantas cosas que te quiero dar Y voy a luchar incansablemente Porque tú no mereces sufrir más Los caminos de la vida no son como yo pensaba Como los imaginaba, no son como yo creía Los caminos de la vida no son como yo creía Y no encuentro la salida Los caminos de la vida no son como yo pensaba Como los imaginaba, no son como yo creía Los caminos de la vida son muy difícil de andarlos Difícil de caminos y no encuentro la salida